Acciones como esta podrían afeitar su bolsillo durante la orden del Gobierno Nacional de permanecer en aislamiento obligatorio. CB Noticias consultó con el abogado penalista Zamudio Mosquera y esto nos dijo. El Código Nacional de Policía contempla multas tipo 1, tipo 2 y tipo 3 para aquellas personas que propagan la gente de miedo o para aquellas personas que de alguna manera violen las medidas sanitarias. E igualmente los alcaldes y gobernadores en forma directa pueden imponer sanciones a través de sus secretarios de salud. Asimismo, las personas que se aprovechen de la pandemia podrían ser judicializados por la Fiscalía. El Código Penal Colombiano tiene dos artículos que regulan la situación que estamos viviendo actualmente en el mundo y especialmente en Colombia. El 368 se refiere a la violación de medidas sanitarias y el 369 se refiere a la propagación de epidemias. Aquella persona que tenga conocimiento que se encuentre infectada y aún así ande por las calles paseando, contagiando a los demás, incurre en las sanciones penales que van de 4 a 8 años. La Policía Metropolitana en Barranquilla continúa realizando campañas de perifoneo en el centro de la ciudad para que las personas acaten la medida de lavarse las manos y el distanciamiento social. Por favor, comunicarse a los números de emergencia que están dispuestos.